Como un árbol, fue en tu pequeña mano, en el mar de una mano, donde sembré mi vida como un árbol. Tus dedos, nuestros dedos, raíces de ternura. Y nos creció la sombra, como un árbol. Mis manos en las tuyas, tus dedos injertados en los míos. Nido, se hizo árbol. Fue en tu pequeña mano, en el mar de una mano, en donde nos nacimos, como un árbol.